Con el objetivo de fortalecer la atención de pacientes con COVID-19 en el occidente del país y mejorar la estructura sanitaria en esa zona de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández lanzó en Copán la estrategia de contención y respuesta ante el COVID-19. Los 15 millones de lempiras en esta segunda entrega para el Hospital de Occidente para fortalecer su capacidad de respuesta a los pacientes COVID, la compra de medicamentos, insumos, equipos de protección personal, equipo biomédico. Además del fortalecimiento en la red hospitalaria, este proyecto implica la optimización del diagnóstico laboratorial y la conformación de equipos médicos que atenderán a pacientes de coronavirus y otras enfermedades que padece la población de Copán y del resto del país. La reapertura, casi en su totalidad, tenemos todas las medidas de mitigación, pero eso ya no depende de este equipo de respuesta, ya no depende de la señora gobernadora, ni de la doctora, ni de nosotros, ni de usted, señor presidente, ni de usted, señora ministra. Ya depende de cada ciudadano, si quiere a su familia, si quiere a su barrio, a su colonia, a su aldea, a su municipio, a su departamento y si queremos este país, tomando las medidas de bioseguridad que son necesarias. Por su parte, la directora regional, doctora Gloria Fajardo, amplió sobre la situación de contención de la pandemia en Copán por medio de los equipos de respuesta rápida que han llegado a más de 56 mil habitantes, han aplicado 350 pruebas PCR y se han entregado 1,380 tratamientos maíz.